Música Señores, vaya a cuantarles lo que tanto repasó Por irse a Estados Unidos, su mujer se descansó Ella le pedía dinero y el yen que levantaba Le decía que estaba volando en un banco en San Miguel Pero desde San Miguel, él recibe una llamada Era de tu madre linda, que por él te preocupaba Mira, chico de mi vida, tu mujer te está engañando Todo el dinero que mandan, Carmelo lo está gozando Se van a la calle en poco, allá se van a chupar Toma cerveza, corona, pincel, nervios en la isla La vida de un mojado, tiene que ser un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero La vida de un mojado, tiene que ser un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero Señor, me voy a contar lo que tanto repasó Por irse a Estados Unidos, su mujer se le casó Ella le pedía dinero y el yen que levantaba Le decía que estaba volando en un banco en San Miguel Pero desde San Miguel, él recibe una llamada Era de tu madre linda, que por él te preocupaba Mira, chico de mi vida, tu mujer te está cuarteando Con el dinero que manda, Carmelo lo está gozando Se van a la calle en poco, allá se van a chupar Toma cerveza, corona, pincel, nervios en la isla La vida de un mojado, tiene que ser un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero La vida de un mojado, tiene que ser un soltero Porque si deja mujeres, se las lleva el lechero Que no hay otra Dámelo, 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 de la bota Dámelo, 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 que no hay otra Mira qué sabor Epa, claro Alcantola, ayúma, ayúma Abacannola lo más bajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado ¡Por qué lo jodió la tía! ¡Dámela, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío! A medianoche borracho perdido ¡Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío! Cuando no bebe amanece jodido ¡Dámela, mi tío, lámela, 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 mi t Ay, mi tío, mi tío, mi tío, ay de noche borracho apetido Ay, mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no me vi amanece jodido Ay, la botana, y no hay otra En la bota Aquí no hay otra Ahí vamos señores Comenzando con este evento Seguimos siempre con sabor El sabor característico A rica cumbia de Santos y su chanchona Venimos desde que Saopera Molazán para convertirnos todos ustedes En este disco muy especial En el torneo del Boca Junior Que por supuesto Están inaugurando su cancha también Así que estemos con sabor sabroso Suene lo rico compadre Con sabor sabrosito ¡Gracias! Mujeres salvadoreñas de los locos de carbón Que sabe meterse dentro Muy dentro del corazón Mujeres inspiradoras de mi divina canción Que sabe de mis sabores Y también el corazón La mujer salvadoreña Es digna de admiración Vuestra vaca con empeño Y te deja el gran corazón Que se alegre con mi amena Saltarina y complaciente Pero también altanera Cuando hacía el infante Y te deja el gran corazón Mujeres salvadoreñas de los locos de carbón Mujeres salvadoreñas de los locos de carbón Y esta verdad y sabor es también el corazón La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Es alegre y cumbia vera, saltarina y complaciente Pero también altanera cuando alguien le pase mal Mujer salvadoreña es digna de admiración Un maca con empeño y tiene gran corazón Es alegre y cumbia vera, saltarina y complaciente Pero también altanera cuando alguien le pase mal Ahí estamos seguidores con ocasión de las mujeres salvadoreñas Con alegría de fútbol y con alegría de música Usted se va a divertir toda esta tarde Vamos con sabor sabroso, con rica cumbia siempre Para que usted la siga pasando un momento menos